Vamos a seguir militando en el PRD para responder a la confianza y la responsabilidad que nos dieron los tabasqueños, Juan Manuel Fósil Pérez. Villahermosa, Tabasco, 12 de septiembre de 2012. Al expresar su respeto a los compañeros que decidan incorporarse desde ahora a los trabajos del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, o afiliarse en caso de constituirse en partido político, el diputado federal Juan Manuel Fósil Pérez anunció que por condición y para cumplir con la voluntad ciudadana que nos dio su confianza y votó por el cambio verdadero el pasado 1 de julio, y con el compromiso que tenemos de cumplir lo que ofrecimos en campaña, permanecerá como militante del PRD junto con sus compañeros integrantes de la corriente Alternativa Democrática Nacional, ADN. Para nosotros los PRDistas que ya tenemos la obligación de gobernar y representar a los tabasqueños no es el momento de titubeos y confusiones. No podemos tirar a la basura 24 años de lucha para lograr el cambio con el PRD. No es congruente, no es serio, y no podemos renunciar a la confianza ni responsabilidad histórica que nos dieron los tabasqueños, aseguró en el evento celebrado en el Planetario Tabasco 200 y que reunió a diputados, alcaldes y regidores electos y militantes del PRD de los 17 municipios de la entidad. El también exdirigente estatal del PRD destacó que nuestro camarada y excandidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, contará siempre con nuestro apoyo moral cuando nos lo pida o requiera, porque seguimos compartiendo una visión de izquierda y un mismo proyecto político y social que es de lograr un cambio verdadero desde la presidencia de México. Y en este mismo camino habrá más coincidencias que diferencias, como ya lo demostrados en Tabasco. A Andrés Manuel López Obrador, quien fue un magnífico candidato a la presidencia de la República, nuestro respeto, admiración y solidaridad con él. Estamos seguros que más adelante seguiremos compartiendo el proyecto del cambio verdadero en el país. Aunque hoy las fuerzas económicas y políticas retrógradas que dominan al país han logrado frenar momentáneamente este cambio que ofrecía y ofrece este gran líder social tabasqueño de nuestro país, refirió, rechazó que con el anuncio y eventual constitución de Morena como partido político se vaya a presentar una ruptura o división al interior del PRD en Tabasco y en el país, porque prevalecerá la sensatez, la civilidad, el entendimiento y los acuerdos legítimos entre quienes compartimos los ideales y principios de la izquierda. Los topes de gastos de campaña que establece la ley y aunque se demostró el uso de dinero de procedencia ilícita, prevaleció el cinismo y la impunidad. Tampoco hubo equidad en la actuación de los medios de comunicación. Por el contrario, la mayoría de los periódicos, la radio y sobre todo la televisión en especial, Televisa y Milenio, se convirtieron en los principales patrocinadores de Peña Nieto. Ante estas violaciones, las autoridades electorales se hicieron de la vista gorda. Los consejeros del IFE y los magistrados del TRIFE demostraron que son personajes sin convicciones, acomodaticios, escogidos a modo para formar parte del engranaje del régimen antidemocrático que predomina. Gracias. 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 Gracias.